...información en vivo desde Surquillo. Nos encontramos exactamente en los exteriores de la comisaría del sector porque precisamente Exitosa ha tenido acceso a información oficial de la policía referente a este caso. Según los documentos a los que ha tenido acceso Exitosa, estos narran qué es lo que se había dado. Para empezar, hay que señalar que la denuncia que se ha puesto sobre este caso es por hurto agravado y por secuestro en agravio de un total de seis personas. Según indica el documento, Rolando David de la Fuente Ríos, de 27 años, es la persona que señala que él se encontraba junto a unos amigos en un vehículo de color plomo. Estamos hablando de tres personas en este vehículo que estaban paseando por esta área junto a otros tres amigos que estaban también en un vehículo de color oscuro. Uno de ellos, identificado como Sander, se dedicaba a la compra y venta de autos. Ellos llegan a este sector precisamente porque Sander estaba buscando un vehículo para realizar una compra y es en ese instante, según indica este documento, que aparecen estos sujetos con armas de fuego y empiezan a amedrentarlos. Hay que señalar también, Manuel, de igual manera, que el documento indica que inicialmente aparecen estos dos vehículos de los cuales descienden estos sujetos. Ellos están armados, estaban también con estos chalecos de la policía y de otro vehículo bajan otras cuatro personas, un vehículo de color rojo. Tras amedrentarlos, suben a uno de ellos, a Jorge Ernesto Martínez González, a uno de estos vehículos y le roban todas sus pertenencias, además de la suma de dos mil soles que él tenía en el portafolio. Además de esto, estas personas se llevaron en uno de estos dos vehículos en los que se encontraban originalmente estos amigos a Antonio Sorsa Rodríguez y a Giancarlo Ramírez Mechato para luego darse a la fuga con rumbo desconocido. Hay que indicar que posteriormente a la comisaría, al promediar las diez y media de la noche, llega Giancarlo Anthony Ramírez Mechato y precisamente él también llega a poner esta denuncia y a dar su declaración de lo ocurrido. Él indica haber sido víctima de secuestro y de un robo por el monto de cuarenta mil dólares, además de dos mil soles que llevaba consigo cuando ocurrió este robo. Hay que indicar que Ramírez comenta una versión bastante distinta a la primera versión que se tiene de este hecho, donde él señala que él se encontraba a la espera de una persona para la compra de un vehículo que había sido coordinado previamente y es ahí donde aparecen cinco hombres con armas de fuego quienes los empiezan a amedrentar. Parece en ese instante que él enciende el vehículo, sale de este lugar producto de este ataque, empiezan a seguirlo y en ese instante uno de sus amigos que se encuentra en el vehículo salta del vehículo en pleno movimiento. Él deja este vehículo estacionado, estamos hablando de Giancarlo, baja, empieza a caminar y ahí es donde podemos ver las imágenes de la cámara de seguridad, donde se ve al caminando cuando de pronto aparecen estas personas, presuntamente policías, y los terminan subiendo a la fuerza a este vehículo. Hay que indicar que él señala que cuando sube a este vehículo empiezan a exigirle que se le entregue la suma de cuarenta mil dólares y que si no iban a acabar con su vida, por lo cual él opta por entregarles este dinero, además de los dos mil soles que llevaba consigo, y terminan abandonándolo en una calle desconocida, donde él solamente atina a tomar un taxi con dirección a la médica, a la clínica Medicuba, y tras ello asiste a la comisaría de Surquillo para poner esta denuncia. Hay que señalar también, Manuel, que conversamos con algunos agentes policiales quienes nos adelantaron que ya estas personas que habrían sido secuestradas fueron puestas en libertad. Esto sería en el sector de Lima Norte, y el vehículo robado también ya habría aparecido en la jurisdicción de Condeví, ya solo nos lo dijeron de manera extraoficial, y que ya se estarían realizando las investigaciones pertinentes para dar, bueno, más que todo para esclarecer qué es lo que habría ocurrido con este robo y secuestro. Manuel, es la información que tenemos hasta el momento desde Surquillo.